Nos venimos aquí al Paseo de los Artesanos, donde luego del incidente del lunes 13 pasado, donde estaban dos chicos discutiendo, peleando, uno de ellos incluso resultó herido por disparos, y los comerciantes están muy preocupados, empezaron a reclamar la falta de seguridad, a lo mejor de más policías, de más luminarias, porque dicen que este hecho es común, sucede todos los días y ellos necesitan un poco más de seguridad. Así que bueno, hablamos con los comerciantes y vamos a ver qué nos dicen. Aquí en la playa La Estrada seguramente se habrán enterado del hecho que ocurrió el lunes pasado. Sí, fue a la siesta acá en el Paseo de los Artesanos. Sí, creo que se escuché bien, hubo como armas, un tiroteo, un problema de drogas, puede ser. Nosotros estábamos volviendo con mi viejo, habíamos hecho unas compras, cuando pasamos había toda una cinta roja, estaba la policía. No sé bien quiénes habrán estado involucrados, pero sé que fue un tema de armas y creo que de droga. ¿Había alguien aquí en la playa en ese momento? No, en ese momento estaba cerrada la playa. ¿Qué horarios tienen ustedes de atención acá? De lunes a viernes tenemos de 9 de la mañana hasta 2 de la tarde, y luego de 4 de la tarde hasta 10 de la noche. El sábado y el domingo sí está abierta la siesta. ¿Sienten que corren algún tipo de riesgo aquí, ya que algunos vecinos reclaman por ahí más seguridad, más luminarias? Yo nunca he tenido problemas, solamente siempre tranquilo por acá. Trabajo acá cada tanto días de semana y no he tenido inconvenientes, pero estaría bueno un poco de seguridad más que nada ya a partir de las 10 de la noche. A la noche es medio complicado, más allá de que eso fue a la siesta. Por ahí suele haber policías más que nada, pero en la época de temporada. Pero estaría bueno, haría falta un poquito más, me parece, a la siesta, a la noche, más que nada. ¿Es común que suceda este tipo de hechos o que por ahí venga la policía y tengan que enfrentar a los chicos? Temas así de tanta seguridad como una cinta o eso no, pero básicamente sí hay bastantes por ahí disturbios acá de muchos adolescentes, muchos jóvenes que se juntan mucho acá en el paseo de los artesanos, y hay veces que la policía interviene, pero con normalidad como si fuese algo bastante corriente, digamos. Bueno Ana, ¿estuviste el lunes aquí cuando sucedió esto en la Plaza de los Artesanos? No, me dicen que esto pasó a las 3 de la tarde, nosotros abrimos 4 y media, vi que estaba todo encintado y después un vecino me contó así, que escuchó disparos, no sé, cosas mal y bien que se dicen por ahí, ¿sabes? Pero así de drogas, manejó de drogas, esto podemos. ¿Hace cuánto que estás aquí en el local? Va a ser 3 años. ¿En estos 3 años ves que la inseguridad es la misma, aumentó, disminuyó? Por suerte acá no nos tocó que entrara alguien, si han entrado, tuvimos una vecina que entró, sacó cosas del local, hicimos reclamos, pasamos el video, todo, pero nunca hubo respuesta de la policía, eso sí. Respecto aquí al paseo de los artesanos, ¿es verdad que la gente por ahí tal vez esquiva la zona por no querer pasar por ahí, porque está oscuro, porque hay mucha gente? Cuando estás solo a la noche, cuando no están los artesanos, época de verano, de temporada va, sí se ve que hay muchos chicos, gente, perdón, que se junta, se siente por ahí el olor, cuando pasás, viste, los cigarrillos, los cigarrillos, fumar y demás, y está medio oscura, sí, esa zona. Y no hay mucho, yo no veo que pasen muchos policías ni nada así. Entre vecinos y comerciantes, ¿qué recomiendan entre ustedes? ¿Cómo se ayudan? Y no vamos ayudando pasándonos la voz, digamos. Por ejemplo, de este hecho que tuvimos de la vecina que nos robó, bueno, fuimos detallando quién era y demás. Entre nosotros, porque, te repito, la policía nunca apareció, nunca, ante el reclamo. Y es la forma que tenemos de cuidarnos, entre todos. Y respecto a los horarios, por ejemplo, ¿cierran todos juntos? ¿Hay alguien que queda por ahí solo? ¿Algún comercio? No, generalmente cerramos todos juntos a las 9, o cerca de las 9, este horario de invierno es más oscuro y no es tan concurrido. Pero, no, tratamos de cerrar todos juntos porque si no, quedarse solo no es muy, para esta zona no. Es una medida de seguridad. Así es, es una forma de cuidarse. Bueno, Franco, luego del incidente, el pasado lunes, contanos cómo está la zona aquí, en el Paseo de los Artesanos. Y está, la zona es un poco oscura, las luces por ahí andan, por ahí no andan, no hay cámaras, la policía, demen cuándo pasa, mucha seguridad urbana tampoco no hay. Así que, es un poco complicado. ¿Es normal que sucedan este tipo de hechos? Es normal, nosotros hemos denunciado a la policía varias veces que se juntan en el local nuestro a sentarse y molestan, así que es normal que pase. ¿Cuál es el horario en donde más gente se junta aquí en el Paseo de los Artesanos? Y cerca de las 6 de la tarde, 6 de la tarde hasta las 8 o 9. ¿Son chicos jóvenes, grandes? Sí, jóvenes y de todo un poco, no mucho la edad, no sé decirte, pero son jóvenes. ¿Qué es lo que vienen a hacer? ¿Vienen a juntarse? ¿Toman alcohol? Mirá, se juntan, saben gritar, le gritan a la gente que pasa, molesta dentro de todo, molesta. ¿Cuál es el pedido que hacen ustedes? Y pedimos un poco más de seguridad, o sea, la policía viene, los corre, pero a los 2 minutos vuelen de vuelta, a nosotros no han roto el vidrio, así que es complicado, es complicado, más seguridad más que nada. ¿Cuándo fue lo del tema del vidrio aquí en el local? Sí, fue hace, fue hace 3, 4 semanas, no, no, el mes pasado, perdón, en el mundial. ¿Y fue también por la misma causa, digamos, la gente que se junta aquí? La gente que fue a la madrugada, nosotros cerramos temprano y fue a las 7 y media cerramos, y fue a la madrugada. ¿Fue solo para hacer daño o también hubo robo? Sí, no, daño. Bueno, Milagro, ¿hace cuánto que estás aquí en el barrio? Desde el año pasado estoy acá en el local. ¿Cómo ves la seguridad? Muy mala, falta luz, hay poco policía, no dan vuelta, es una zona muy abandonada. Respecto al paseo de los artesanos, cuando no se encuentran los artesanos, supuestamente dicen que se pone más peligrosa la zona, ¿es así? Sí, exactamente, sí. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Se juntan más chicos? ¿Cuál es el pedido? Se juntan un montón de chicos, pelean, se tiran piedras, corren, van y vienen, es un lugar inseguro. ¿Hay control? ¿Viene la policía? Muy poco, casi nada, es una zona abandonada. O sea que lo que ustedes piden es luz más luminario y policía. Sí, exactamente, sí. Bien, comisario, ¿se conoció también de este hecho donde hubo una serie de disparos de arma de fuego, una persona herida, un detenido, se encontró drogas? También estamos hablando en pleno centro, Carlos Paz, ¿no? Sí, es un hecho que ocurrió en la plaza de los artesanos. O ayer, en la víspera, a las 15 horas, el centro de comunicación en la departamental PUNI ya toma conocimiento de un hecho delictivo inmediatamente. Se comisiona personal policial de la patrulla preventiva al lugar donde en tabla se contacta con una persona de sexo masculino, de unos 26 años aproximadamente, la cual tenía una herida de arma de fuego en uno de sus miembros en febrero. He entrevistado a esta persona, la cual le aporta los datos físicos y de la vestimenta. Yo he ido ya y inmediatamente a los móviles que están trabajando en el sector, se logra divisar a una persona con las simulidades características, un sujeto de sexo masculino de 18 años aproximadamente, se lo pone a disposición de la justicia, se solicita el equipo, el grupo El CEP, para tratar de ubicar, digamos, el arma con el cual había disparado este sujeto. En la búsqueda, donde había sido el problema en sí, se encuentran drogas, unos envoltorios de, aparentemente, clorhidrato de cocaína y cannabis sativa. Inmediatamente se lo comisiona a la FPA para que trabaje en relación a lo en contra. Todo esto está, el sujeto está a cargo de, está a cargo de la Fiscalía, está detenido a cargo de la Fiscalía y se continúa la investigación. Comisario, hay preocupación en la zona, en esa en particular, por el tema de la falta de iluminación, que siempre se juntan, señalaban comerciantes ahí, banditas. ¿Esto han tomado algún tipo de dato al respecto? Hemos estado trabajando conjuntamente con la Municipalidad, con el Consejo de Seguridad de la Municipalidad, donde acentuaremos parte de nosotros, mayor patrulla, gilberalizado en el sector, y la Municipalidad se entra en el tema de la iluminación y todo lo que concierne, a darle una mayor seguridad a los vecinos del sector. ¡Gracias!